Bueno, como os comentaba, ya después de haber hecho un calentamiento, hemos hecho la bicicleta o caminado rápido, pum, 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 estamos ya entrando en calor, hemos movilizado, soltado y activado la zona de la musculatura de la cadera y las piernas, lo mismo hemos hecho con la zona dorsal, lo mismo hemos hecho con la zona de los hombros. Bueno, nos quedaría ahora, por ejemplo, sabemos todos que el swing es un ejercicio bastante violento, o sea, necesitas mucha energía, entonces no vas a cogerte directamente un palo y ponerte a hacer swing a tope, entonces para ello tenemos unos palos que son un poquito más ligeros o en su defecto con coger un palo y lo cogemos por lo que es la varilla, digo, por lo que es la cabeza, entonces así se hace un palo más ligerito y aquí hacemos unos swings hacia un lado intentando incrementar la velocidad. Como veréis, poquito a poco, el sonido de la varilla va aumentando y también cambiamos hacia el lado contrario, cambiamos de manos, aquí sale un poquito más patosillo, pero bueno, hay que hacerlo también, tenemos dos lados. Entonces empezamos calentando, y vamos aumentando la velocidad. Muy bien, ahora sí que sí, estáis listos para jugar al golf. Veréis como si seguís haciendo estos ejercicios seréis capaces de salir al campo sin dar bolas, pero nunca más podréis volver a salir al campo sin calentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!